Marilena Ríos, la saxofonista de Oaxaca, que fue atacada con ácido por orden del político Juan Antonio Vera Carrizal, denunció que el pasado 15 de septiembre sufrió un atentado que puso en peligro su vida. A través de sus redes sociales, la activista por los derechos de la mujer emitió un comunicado. Ahí explicó que tuvo que ser auxiliada por el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Gobierno de México, la Guardia Nacional y la Policía Municipal. Refirió desconocer si se trataba de un secuestro, como lo han dicho en algunas notas informativas, pues no cuenta con ninguna información al respecto, o si bien el objetivo era acabar con su vida. Escribió lo siguiente, reitero que solo me auxilió la Guardia Nacional y la Policía Municipal. Al igual circula información en donde se afirma que me intentaban secuestrar. Desconozco si es lo que pretendían, o no en ese momento querían matarme. Así lo dijo Marielena Ríos a través de su mensaje.